No importa si llueve, trueno o relampaguee, aquí estamos para informarte. Mi nombre es Jesús Perea y estamos en otro Bosetis TV. Y aquí estamos con unos cuantos miembros del equipo de Sentinel Fox, el equipo de robótica de Setis Preparatoria y Universidad. Y pues no sé, díganme, ¿cómo se llaman? Yo me llamo Karime Montijo. Mi nombre es José Contreras. Y mi nombre es Oscar Quintana. Y aquí estamos para saber un poco del equipo de robótica y un poco sobre cada uno de ellos. ¿Qué les emociona de estar en robótica? Pues bueno, a mí desde muy pequeño me ha gustado la temática que es de la construcción. He jugado con legos, con sistemas de juguetes para armar. Y cuando entré a la prepa, escuché sobre el equipo. Y me llamó mucha atención y dije, pues vamos a calar, una nueva experiencia. Y sí, desde que me metí, me atrajo, me enamoré el equipo. Y pues aquí sigue mi segunda temporada y va a darle. Lo que a mí más me emociona es que yo desde chiquito también, yo ya tenía, iba más orientado, por ejemplo, a lo que yo quería llegar a hacer, pues cuando fuera grande, a lo que quería llegar a estudiar. Y cuando me enteré del equipo, pues de volada yo quise entrar a hacer todo. Lo que más me emociona es básicamente lo que es la mecánica y el diseño y eso es lo que mejor me estoy desempeñando. Yo, por ejemplo, la verdad es que no estaba muy interesada en esta área de la ingeniería y así. Y pues me enteré del equipo de robótica y pues dije, ¿por qué no probar algo nuevo? Entonces pues entré aquí sin saber mucho, la verdad. Y pues ahorita me enamoré del proyecto, me encanta lo que hago y pues tal vez sí me interesaría la ingeniería. Yo sé que, bueno, he escuchado que es muy laborioso, pero a ver, de ustedes, ¿cuánto tiempo le dedican más o menos? Pues a grandes rasgos, la mayor parte de mi tiempo libre. Saliendo de la prepa, tengo una pequeña comida, un horario descanso y de las 3 en adelante es a darle aquí en el equipo hasta las altas horas de la noche, 9, 10. Cuando ya se tienen que retirar los maestros, pues nosotros también nos tenemos que retirar. También trabajamos los sábados, le dedicamos nuestro sábado al robot para poder trabajar más duro y que salga mejor. Súper. Pero, ¿y cómo se divide en el trabajo? Bueno, pues principalmente dividimos en áreas. Pues como somos un equipo, por así decirlo, un poquito grande, tenemos que dividirnos en ciertas áreas de trabajo para que el robot se avance a la par en diferentes aspectos, que son la neumática, la electrónica, lo que viene siendo el chasis del robot y lo que es diseño y programación. Esas son las 5 áreas principales en las que nos dividimos y hay diferentes capitanes en cada área y diferentes miembros para que cada miembro trabaje a la par con los demás. Ok. Entonces, me imagino que este gran trabajo que están haciendo no es por nada. ¿Tienen alguna competencia cercana o algo? Sí, de hecho, ahorita, el 26 de febrero, nos vamos a ir a la ciudad de Monterrey. Es el regional de FIRST, de FIRSTC, y vamos a ir a competir con 48 equipos diferentes del interior del país que vienen en equipos de todas partes de la República, de Yucatán, de Michoacán, de Puebla, de toda la República van a dos sedes que es Lagunas y que es Monterrey. Y pues nosotros vamos a Monterrey este año. ¿Y ya tiene nombre el robot? Por el momento no. Casi siempre se lo ponemos la última semana de trabajo o inclusive el último día, que es un nombre que lo escoge todo el equipo, que está de acuerdo en que puede ser por algo simbólico o inclusive en agradecimiento a una persona lo nombramos el robot. Súper bien. Nos invitamos este 21 y 22 de febrero al Exposetis, en donde van a estar presentando un poco del robot, un poco de estas áreas que ya escucharon. Y pues si tienen alguna duda, aquí van a estar para poder respondérselas. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!